que voy a yo impartir. Y por tanto, una delimitación del conocimiento también será parte de los factores que van a estar influyendo a responderlo. Otro también será el contexto, ¿verdad?, donde vamos nosotros a impartir el curso. Otro factor podría ser también las características propias del ejercicio, donde los estudiantes van a estar como profesionales, pues, desarrollando su tarea. Hay varios factores, pero esta pregunta, entonces, que en principio es muy corta, se vuelve muy compleja. Ok, a esto nosotros vamos a empezar a llamarle intención educativa, a esto que nosotros pretendemos que los estudiantes aprendan y que con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento, con nuestra visión, digamos, del perfil profesional, hemos, de alguna manera, determinado, delimitado para poder nosotros desarrollar nuestra tarea. Pues, bueno, estas intenciones educativas son, pedagógicamente hablando, un deseo que tenemos que concretar en unos instrumentos, en unos instrumentos, en unas acciones, en unos materiales muy concretos que permitan materializar mis intenciones. Por tanto, la calidad de mis recursos, la calidad de mi programa de curso, la calidad de mi planificación, como, vamos a decir, productos concretos, tangibles, visibles, es igual o equivalente al nivel de intención educativa que yo tenía. Por tanto, uno puede, sin conocer al profesor, al leer el programa de curso, puede saber si el curso realmente va a ser interesante o no. Puede saber si el curso va a profundizar mucho o no. Puede saber si el curso realmente se va a poder aplicar a la vida profesional o no. Se puede saber si el curso está actualizado en el conocimiento a brindar o no. Por tanto, ya desde el programa de curso, ya hay una carta de presentación del profesor, como profesional, que va a trabajar este curso. Pero de ahí tendremos también los recursos, los materiales, las lecturas, la dosificación, la estructura que le damos a nuestro portal del curso, a nuestra clase, todo eso va a influir en decir que tanta profundidad, que tanto nivel de profundidad tenía nuestra intención educativa. Por ello, podríamos decir que la intención educativa va a tener, pues, algunos rasgos muy importantes al momento de que un estudiante, pues, lee esto. Al momento de que hubo otro profesional, un colega, lee nuestro programa de curso o lee nuestros materiales. Y es que la intención educativa está sustentada bajo una base de conocimientos teóricos que quiero yo desarrollar en el estudiante, teóricos conceptuales, unas habilidades mentales o cognitivas que quiero que el estudiante vaya desarrollando, unas destrezas prácticas que me interesa que el estudiante pueda llevar realmente al ejercicio de la vida real. La destreza es la capacidad de hacer y dominar una habilidad en la práctica, una habilidad en hechos concretos. Y, además, podríamos decir que esta intención necesita unas actitudes profesionales que queremos impregnar en el estudiante como profesionales de una carrera, de un área de conocimiento, tenemos unas actitudes que queremos nosotros que se desarrollen en la práctica y que se impregnen en el perfil de este profesional, de tal manera que se caracterice no solamente por lo que sabe, no solamente por lo que hace, sino particularmente por lo que es, por lo que es este estudiante. Pues, bueno, en este aspecto, ¿quiénes tienen intenciones educativas? Hemos dicho que, en principio, un docente tiene intenciones educativas, pero vamos a ver que, más allá de solo el docente, también vamos nosotros a encontrar otros actores que también están interesados en que los estudiantes formen algunos conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Podríamos decir que la universidad, como institución educativa, a nivel macrocurricular, macrocurricular, está sumamente interesada en desarrollar en los estudiantes unas características, unos aprendizajes, unos conocimientos que distingan a este estudiante de otra institución educativa. No importa de qué carrera sea, pero queremos formar como universidad a un estudiante con un conocimiento, con unas habilidades, con unas destrezas y unas actitudes que podríamos llamar nosotros sean comunes a todos los estudiantes de mi universidad. En ese sentido, en ese sentido, estamos hablando curricularmente de un macrocurrículo, aquello que está pensado como formación característica de todos los estudiantes de la universidad, no importando la carrera, y que será el sello distintivo del egresado de nuestra universidad. Esto, macrocurricularmente, lo podemos conocer en algunos mundos como competencias genéricas. Ahí empieza ya a resonar este concepto que vamos a definir todavía con más detalle más adelante, pero competencias genéricas. Ahora, son los únicos, además de los profesores, que tienen una intención, es decir, la intención es algo que deseamos formar, educar, construir pedagógicamente en el estudiante. Pues nos damos cuenta que no. También, si lo pensamos con un poco de detenimiento, quienes contratan a un docente son las facultades. Y las facultades, cuando contratan a un docente, lo hacen bajo la visión de unas intenciones educativas que tienen previstas formar y desarrollar en los estudiantes de una carrera en particular. En este caso, una facultad tendrá varias carreras y, por tanto, tendrá varias intenciones educativas que corresponden a cada carrera. En ese sentido, entonces, las facultades son otro de los actores que tienen una intención educativa para formar a sus egresados. De esta cuenta, entonces, vamos a ver nosotros que estas intenciones las vemos plasmadas generalmente en lo que conocemos como el perfil de egreso de la carrera. Todo estudiante que egresa de una carrera tiene un perfil deseado que se espera formar a lo largo de los años de esta carrera. Dos años, año y medio, lo que esta carrera vaya a durar según el nivel contemplado. En este sentido, estas serán también, pues, unos conocimientos que esperamos que se desarrollen en todos los estudiantes y que distingan al egresado y la egresada de esa carrera en particular, de esta maestría, de este doctorado. Queremos que se distinga allí por esto. Nuevamente, la distinción va a estar en función de conocimientos conceptuales formados y adquiridos, habilidades cognitivas, destrezas prácticas y actitudes. Ok, curricularmente, a esto nosotros le llamamos el mesocurrículo. El mesocurrículo es la estructura que sostiene la formación, la ruta formativa a nivel de cada carrera. Ok, a esto nosotros vamos a llamarles competencias específicas. Esto que tenemos como intención, van a ver ustedes que por ahí resuena competencias específicas. Por tanto, estas, las facultades las han pensado, las han pensado como facultad y como facultad podemos decir que es el conjunto de gestores académicos acompañados también de los profesionales que ejercen la docencia. Ahora, hemos dicho también que teníamos a los catedráticos, ¿verdad? Entonces, los catedráticos estamos allí también como este engranaje que va a dar día a día respuesta y vida al perfil. Entonces, aquí empezamos a conectar al perfil de egreso que las facultades han previsto más el perfil de egreso que la universidad ha previsto. Por tanto, la tarea de un docente es, en cada curso, que sus intenciones educativas correspondan a dar un paso más a engranarse junto con el perfil de egreso de las facultades, es decir, de cada carrera en la que está impartiendo esa clase, y del perfil de egreso de la universidad. Entonces, va a ir engranándose para lograrlo. Por tanto, ¿cómo se va a lograr el perfil de egreso de la facultad? Pues se va a lograr en el día a día, en el ciclo a ciclo, en el curso a curso, donde cada uno de los cursos y cada profesor fue aportando un conocimiento, una habilidad, una destreza, pero obviamente esto no puede ser espontáneo, tiene que estar planificado para garantizar que al final de toda la carrera se logró que se completara ese perfil de egreso. Igualmente, entonces, con la aspiración que la universidad tiene de egresar, particularmente con algunas características a sus estudiantes, pues también cada día, cada ciclo, cada curso, cada profesor, va a aportar una actitud, va a aportar un conocimiento, va a aportar una experiencia que permita que el estudiante, al egresar de nuestra carrera, se distinga como egresado, particularmente nuestro, Landivariano. Así que, un profesor debe siempre tener claro dos elementos, el perfil de egreso de la carrera, junto con el perfil de egreso de la universidad. Esos serían dos instrumentos, claves, para poder realmente desarrollar una buena docencia. Ok, a estas intenciones educativas, entonces, ya les hemos ido poniendo un nombre. ¿Se recuerdan que les decía por allí competencia genérica, competencia específica? Pues bueno, realmente, este nombre de competencia es un nombre que se asocia a un modo de entender la intención educativa. Pero no solo existe ese modo. También van a escuchar ustedes otros conceptos similares, como objetivos o resultados. Ahora, la distinción particular de llamarle competencias es porque este concepto ha, desde el inicio, asumido que para que una intención educativa sea completa e integral, debe, ojo, debe, es decir, condición sine qua non, ¿verdad? Una condición sin la cual no se puede. Una condición clave, y es que toda intención educativa debe contener en sí conocimientos teóricos a desarrollar, habilidades cognitivas a formar, experiencias prácticas a modo de destrezas que se deban desarrollar, y cuatro, actitudes profesionales que debemos nosotros impregnar. Ojo, actitudes profesionales, ¿qué significa eso? Que incluye actitudes humanas, ¿ok? Pero, también va hacia las actitudes profesionales. Una actitud humana, como sea, si nosotros formemos a las personas en la honestidad, ¿ok? Eso es una actitud humana. Pero, nosotros podemos también formar, si estamos hablando de un contador público y un auditor, pues lo podemos formar además en una actitud profesional que puede ser el orden. El orden. ¿Por qué? Porque todos esperamos que un contador y auditor público sea ordenado. De lo contrario, pues como que desfigura la imagen profesional esperada para ejercer dicha tarea. Así que, a partir de esto, son cuatro aspectos que tenemos que tener claros para una competencia. Pero, bueno, el concepto de competencia, ¿ok? ¿Qué es? El concepto de competencia, primero, nosotros ahora entendemos, obviamente por la relación directa de esta actividad, y con el trabajo que hacemos como docentes, estamos hablando de una competencia educativa. Pero, las competencias como tal, su concepto, digamos, o su definición, más bien dicho, de concepto, podemos nosotros rastrearla mucho, mucho más atrás. En la antigüedad, en la Grecia antigua, esa Grecia de Pericles, ¿verdad? Esa época de oro, podemos nosotros situar el concepto de competencia en la idea de competencias olímpicas. Y, por tanto, el competidor era aquel que dentro de una competencia estaba preparado para triunfar. Era una persona preparada para triunfar. Así que, para triunfar dentro de una competencia, entonces, ahí es donde estábamos nosotros hablando a esta persona. Entonces, vemos que esa definición de preparado para triunfar, para nosotros empieza a dar sentido a la competencia educativa. Luego, mucho más adelante en el tiempo, vamos a ver que el mundo empresarial, el mundo profesional, retoma el concepto de competencia para referirse a las capacidades necesarias para desempeñar una tarea profesional, una tarea laboral, una tarea, pues, en este caso, incluso dentro de un aspecto industrial. En ese sentido, entonces, hablaban de las competencias laborales. Y nosotros podemos saber que hasta la fecha sigue habiendo una línea de trabajo sobre este aspecto en la gestión del talento humano. Pero, de allí es donde va a moverse a una idea en el ámbito educativo. Y es que, ¿cómo preparamos con antelación para estas competencias laborales? ¿Ok? Porque nosotros podríamos definir como empresa que queremos tener a una persona que tenga estas competencias. Pero la pregunta, más de fondo, es ¿y quién formó esta persona para que tuviera estas competencias? ¿Cómo nosotros estamos garantizando que habrá alguien preparado para estas competencias? Entonces, allí es donde entra el ámbito educativo. Y la UNESCO, que es esta sección de la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, va a definir que la competencia va a ser un conjunto de comportamientos socio-afectivos, es decir, él le impregna, la UNESCO le impregna, no solamente una preparación física, como la podríamos haber pensado en los griegos, sino también una preparación emocional para las relaciones humanas. Y además dice, y habilidades cognitivas, es decir, las habilidades que podemos nosotros desarrollar en nuestra mente para poder actuar o para prepararnos a la acción. Por ejemplo, habilidades como resolución de problemas, por ejemplo, o habilidades como toma de decisiones, es decir, son habilidades para las cuales mentalmente podemos construir una estructura que nos permite estar preparado para el momento. La destreza será esa habilidad de toma de decisiones puesta en práctica, puesta en la vida real y constantemente, mientras más tomo decisiones y las situaciones se vuelven más difíciles o más complejas, pues más diestro soy, porque estoy tomando decisiones en situaciones cada vez más complejas o al menos en diversas situaciones. Y entonces, ¿qué decía la UNESCO? Que esto permite llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o una tarea. ¿Ok? Vemos entonces que la competencia educativa, según la UNESCO, nos debería llevar a estar preparado para poder nosotros desempeñarnos adecuadamente en funciones, actividades o tareas, que en este caso podríamos agregar nosotros el concepto profesional o este adjetivo profesional, considerando la vida universitaria. A esto podemos sumarle un aporte que el doctor Luis H. Arandio, que fue un sacerdote jesuita y que incluso nuestra universidad, pues tuvo a bien tenerlo mucho tiempo dentro de nuestro equipo, como, pues en algún momento, decano de la Facultad de Humanidades, vicerector académico. Él le agregó un elemento que subrayo en esta definición de competencias que él coloca, y es que deberá entonces hablarse de tres elementos o de tres tipos de saberes dentro de una competencia. Pensar en que un estudiante debe estar preparado para poder desempeñarse como, no sé, pensemos en preparado para desempeñarse como experto en compliance, requerirá en algún momento definir qué saberes conceptuales son los necesarios para este experto en compliance en Guatemala. Segundo, qué saberes procedimentales, es decir, aquellos saberes que le van a permitir proceder o actuar dentro de su campo laboral. Porque no solo será un erudito de la materia, sino tiene que ser realmente alguien que pueda llevar a la práctica. En esto de procedimental es donde hablaremos de las habilidades y destrezas. Y él dice, habrá que definir entonces también qué actitudes son las que tendremos que definir. Entonces, él le coloca este aspecto como saberes a definir para poder desarrollar nuestra actividad. Por tanto, entonces, podemos decir que dentro del marco educativo nosotros vamos a encontrar dos tipos, si quieren verlo así, de ideas. Uno, la idea de enfoque por competencias y otro, el de la idea de modelo por competencias. Entonces, cuando nosotros hacemos una diferencia entre ambos, podríamos decir que el enfoque por competencias es el modelo, o es el modo teórico de constituir toda una propuesta o todo un proyecto educativo basado en competencias. Para definir un poco más claro esto, ustedes posiblemente han participado como docentes en otras instituciones educativas de nivel superior y se darán cuenta que algunas, ya sean nacionales o internacionales, también en su proyecto educativo asumen que trabajan por competencias. Entonces, cuando ya ustedes están interactuando en el día a día, tal vez habrán prestado atención a que hay ciertos aspectos, ciertos términos, ciertas rutas a seguir que no son exactamente iguales entre una universidad por competencias y otra universidad por competencias. Pues bueno, ¿de qué pasa acá? Entonces, ¿cuál es el que está trabajando por competencias y cuál no? Esto podríamos nosotros identificarlo a partir de este concepto enfoque y el concepto de modelo, que va a ser este otro. El enfoque por competencias va a ser todo el conjunto de teorías, todo el conjunto de aspectos conceptuales que van a darle sustento al, vamos a decir, a este modo de trabajo por competencias. A esto nosotros le llamamos un enfoque. Entonces, vamos a hablar de todos estos elementos cuando nosotros vemos las teorías psicopedagógicas, sociológicas de la educación, filosóficas de la educación, de biología de la educación. Cuando nosotros ya pensamos en todas esas teorías que van a dar sustento a por qué tendríamos que formar a un estudiante en saberes conceptuales, habilidades, destrezas y actitudes para realmente formarlo integralmente, para realmente haberlo preparado, entonces cuando nosotros damos todo ese sustento teórico, nosotros entonces estamos desarrollando un enfoque por competencias. Por tanto, las teorías como tal no cambian entre universidad y universidad. En ese sentido, podríamos decir que todas las universidades tienen el mismo enfoque por competencias. Es decir, el enfoque pensado en las teorías educativas que han llevado a esta universidad a asumir que sus intenciones educativas deben considerar un elemento conceptual, uno de habilidad, uno de destreza y uno de actitudes, para que exista realmente una formación integral adecuada de este profesional. Todas trabajarían por el mismo enfoque por competencias. Ahora, el modelo por competencias ya es el modo en el cual las personas, en este caso las instituciones, organizan y adaptan este conjunto de teorías a prácticas concretas dentro de su contexto y sus necesidades educativas. Ya es un modo de organización. El modelo es la estructura organizacional, es la estructura curricular donde vamos nosotros a definir según nuestras necesidades que esto va a ser así o esto va a ser así. Por ejemplo, a nivel de maestrías nosotros podríamos definir diversos modelos por competencias. No es lo mismo que nuestra universidad está definiendo que los estudiantes van a estudiar dos veces por semana cada curso, tres horas cada día. No es lo mismo a pensar que tuviéramos un modelo donde los estudiantes están full time y mi curso lo reciben de lunes a viernes cuatro horas. Entonces, nos damos cuenta que el contexto de organización cambia. Ahora, en ambos podemos desarrollar las competencias, pero va a cambiar el modelo porque el modelo se adapta a las necesidades educativas, al contexto. Entonces, el modelo por competencias va a ser ese modo de organización. De esta cuenta, entonces, donde vemos que cada universidad utiliza un modelo distinto que acopla a lo que llaman un modelo educativo, que puede ser incluso más grande que el modelo por competencias. Pero se dan cuenta que el modelo, entonces, son modos de organización. En este sentido, entonces, van a encontrar que cada universidad trabaja por competencias como enfoque, pero con un modelo particular de competencias adaptado a sus propias necesidades y contexto particular. Ok. Entonces, muy bien. En este sentido, vamos a ver acá. En este sentido, entonces, para nosotros, en la universidad, el trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo de casi ya tres años, porque el proceso, vamos a decir, de, en un momento llamado renovación curricular, y ahora conocido como transformación educativa, ha sido un proceso que inició en el 2019. Y este proceso que inició en el 2019, ya un poco, vamos a decir, con acciones más concretas. Incluso podemos mapear que desde el 2017 y 2018 ya se tienen algunas iniciativas de diagnóstico para sondear, para entender un poco las necesidades y hacia dónde tendríamos que trabajar un cambio. pero, realmente vamos a decir, en el 2019 se inicia un trabajo, pero, la pandemia, obviamente, viene a ser un parteaguas en el modo de trabajar y eso también vino a cambiar el modo de entender el tipo de renovación que se necesitaba. Antes de la pandemia se pensaba en una renovación del currículo. Después de la pandemia y con todos los cambios que se dieron a partir de esta, se pensó más en la necesidad de una transformación. Ya es un cambio más profundo. Este proceso de transformación se ha pensado en tres grandes fases. La primera, una fase de modernización donde en algunas carreras se ve más, algunos niveles se va a ver más, pero se han hecho cambios a nivel de ciclo académico, franjas, horario, a nivel también de tiempo por crédito, cantidades de créditos por carrera. Esto es lo que se llama la fase de modernización para pasar a una segunda fase que es una fase de innovación y una tercera fase de transformación. Pues, este proceso que estamos llevando ahorita ha llevado a que dentro de las carreras de maestrías se haya tenido también que hacer procesos de revisión, de mejora y de virtualización de los cursos, de tal manera que permitan adaptarse mejor a este proceso de transformación que vamos por fases. por tanto, en este momento el trabajo que se está realizando con ustedes es un trabajo que estaría circunscrito a la primera fase que llamamos modernización, pero no significa que quedaría allí. Más adelante en el tiempo con las siguientes fases habrá que profundizar en innovar la carrera y después transformar la carrera. Ahora, en este sentido dentro de la fase de modernización como primer aspecto para impulsar toda la transformación había que definir que si vamos a trabajar por competencias cuál iba a ser nuestro modelo y ahí es donde va a entrar dos instituciones. La universidad hizo un sondeo muy amplio a nivel de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, para entender cuáles eran los modelos por competencias que las universidades utilizaban. Aquellas universidades con mayor tradición y que ya trabajaban por competencias, otras universidades tal vez con menos años pero ya teniendo un impacto significativo como pues trabajaban su modelo por competencias. Considerando todo esto, la universidad fue de alguna manera acercándose y alineándose a dos iniciativas de modelo por competencias que parecían más ad hoc al contexto y las necesidades educativas de nuestra universidad. el primero, el llamado Proyecto Tuning. El Proyecto Tuning es un proyecto que se desarrolla primero en Europa, después se hace un ejercicio en América Latina. En Europa es donde mejores resultados dio y básicamente el Proyecto Tuning es el que le dio pauta a la construcción del marco común europeo de educación superior. Dentro de la Unión Europea, esta, vamos a decir, homologación que tiene todos los estudios universitarios oficiales, se logra gracias a la iniciativa del Proyecto Tuning, que es el que va a definir que el único modo de homologar tantas carreras de tantas universidades dentro de la Unión Europea solo se iba a poder dar si lo que se tenía en común eran las competencias. Por tanto, todos los llamados títulos oficiales dentro de la Unión Europea están desarrollados por competencias educativas y para ser oficiales han sido aprobados dentro de este marco de educación superior común, han sido aprobadas como competencias para todas las carreras que sean, digamos, dentro de esta misma línea y por tanto no importa la universidad porque todas las universidades que ofrecen esta misma carrera desde un aspecto oficial van a tener las mismas competencias. Entonces, se definió el Proyecto Tuning como el modelo que podríamos seguir. Pero, evidentemente, el Proyecto Tuning es un proyecto que llevaba ya muchos años y entonces, no solo se dio el Proyecto Tuning sino otro proyecto que pudiera también generar una alineación en concordancia también al espíritu ignaciano jesuita que tiene la Universidad Rafael Andiva. y es ahí donde se ve hacia México y al Sistema Universitario Jesuita que básicamente es el conjunto de universidades jesuitas que tiene México. Este Sistema Universitario pues trabaja por competencias y en este caso pues el Sistema Universitario Jesuita sí tiene independencia entre cada una de las universidades aunque se llaman la mayoría se llaman igual pero particularmente se aprovechó la experiencia de la Universidad Iberoamericana de Puebla que es una universidad jesuita pero la Universidad Iberoamericana de Puebla ha sido también otro de los modelos de competencias a seguir. Estos dos modelos han sido de gran utilidad de ambos se ha traído también expertos que han permitido ir construyendo el modelo por competencias de la Universidad Rafael Andíbal de tal manera que no se volviera una copia sino más bien se generara un modelo especial particular pertinente a nuestra propia realidad. En este sentido entonces ¿cómo redactamos las competencias? Esto es importante para entender que una competencia entonces tiene todo este conjunto de implicaciones pero en la práctica la competencia tiene que ver si escrita recuérdense que les decía al inicio cuando una persona sin conocer al docente lee el programa puede ya hacerse una idea del tipo de profesional docente que es ¿por qué? porque la lectura del programa me da a mí una carta de presentación de la actualización de la capacidad de ese docente del nivel de dominio que puede tener ese docente etcétera así que uno puede realmente evaluar a un docente sin conocerle ya solamente con su programa de curso obviamente habrán docentes que no le prestan mucha atención a realizar su programa del curso pues igualmente eso es su carta de presentación no haberle prestado atención ¿verdad? así que bueno ¿cómo se redacta una competencia? una competencia educativa para redactarse va a tener tres partes que hay que completar la primera parte se conoce como la acción y básicamente es un verbo que siempre vamos a tener nosotros allí para manifestar el grado de dominio que esperamos del estudiante para esta competencia el grado de dominio es el grado de especialización es el grado de profundidad que nosotros queremos en el estudiante veámoslo así no es lo mismo por ejemplo describir un contexto que elaborar una propuesta de mejora de un contexto ¿ok? o diseñar un proyecto de mejora de un contexto si se dan cuenta describir un contexto va a requerir del estudiante unos conocimientos básicos para poder entender un poco el contexto unas habilidades relativamente sencillas que será identificar algunos elementos importantes ¿ok? tal vez ninguna destreza necesaria y alguna actitud para poder de alguna manera poder dar una valoración tal vez muy simple si es que vale la pena o no en cambio diseñar un proyecto de mejora de un contexto significa haber hecho un análisis significa haber identificado causas efectos implicaciones ¿ok? y esto llevado a un nivel crítico donde permita que haya una propuesta para mejorarlo así que ¿dónde el estudiante tiene un nivel de dominio mayor? cuando elabora una propuesta tiene un nivel de dominio mayor a solamente describir por tanto esta acción se ve reflejada estas diferencias se va a ver reflejada en escala a través del verbo describe está diciendo a mí que es algo muy simple elabora o diseña ya me está diciendo que es algo más amplio más importante más profundo más especializado entonces este punto es clave porque para el docente el tipo de acción verbal que va a utilizar define el nivel que está esperando del estudiante ¿ok? el segundo punto la segunda parte de una competencia es el contenido o conocimiento hace referencia más al aspecto en particular que nosotros esperamos poder desarrollar como contenido si quieren verlo así ¿verdad? por ejemplo nosotros estamos hablando de imagínense balance general contabilidad ¿ok? entonces el balance general es un conocimiento es un contenido incluso lo puedo encontrar en un temario ¿verdad? balance general pues bueno de eso es que vamos a tratar en la competencia entonces por ejemplo yo digo por ejemplo construye un balance general entonces la segunda parte era balance general podría cambiarlo siempre manteniendo su incontabilidad construye un estado de resultados ¿ok? entonces ese concepto o este aspecto hace referencia segunda parte al contenido o conocimiento que vamos a trabajar ¿ok? entonces por ejemplo podríamos imagínense aplica la norma ISO 9001 2015 ¿ok? la segunda parte norma ISO 9001 2015 esa fue la parte de contenido o conocimiento que vamos a tratar y la tercera es una condición o contexto es decir ¿dónde? ¿dónde se va a ver? porque aplicar usar pero esto ¿en dónde? por ejemplo por ejemplo utiliza la norma ISO 9001 2015 en empresas industriales ¿ok? entonces aquí ya nos distingue un contexto un punto en donde lo vamos a ver esto reflejado entonces ¿la competencia qué significa? que si yo utilizo esta dentro de mi programa yo digo el estudiante utiliza la norma ISO 9001 2015 en empresas industriales entonces yo sé que en mi clase voy a enseñar norma ISO pero lo voy a enseñar contextualizada a empresas industriales y por tanto pondré problemas casos simuladores juegos de roles visitas de campo en empresas industriales eso es lo que está definiendo esto a partir de ahí entonces cuando ustedes ven sus programas o ven sus recursos van a encontrar que las facultades han hecho ya ejercicios que les presentan a ustedes de las competencias que se esperan para estos cursos ahora muy importante entonces para un docente entendiendo cómo se construye una competencia es necesario que al leerla un docente comprenda las implicaciones que esa competencia me está dando a mí como docente yo como docente al recibir una competencia debo entender las implicaciones profesionales pedagógicas que esto está refiriéndome que esto me está diciendo para poder responder a esta competencia adecuadamente si pusiéramos aquí tres ejemplos solamente a modo de reforzar esta idea pensemos nosotros a mí me dan estas tres competencias imagínense que estoy en un curso pero es un curso bien distinto ¿verdad? porque son tres competencias distintas entonces me dice la primera competencia que me dio a mí la facultad dice identifica los principios y normas del sistema jurídico nacional e internacional ok ¿qué significa? ok identifica debo de entender en qué nivel encuentras te identifica entonces aquí en esto es donde nos va a hacer de mucha mucha ayuda lo que conocemos como taxonomías y en este sentido ¿cómo yo sé que identifica es de un nivel inferior o es de un nivel superior en esta en esta escala la taxonomía es una estructura que me permite entender a mí ok a mí cómo puede darse este tipo de niveles y para que tengan una idea visual van a encontrar ustedes en aquí vamos a ver van a encontrar ustedes en internet por ejemplo muchos ejemplos de taxonomía pero particularmente para competencias una que ha sido muy popularmente usada es la llamada la taxonomía de Robert Marzano si ustedes ven aquí dice Robert Marzano esto por ejemplo ustedes lo cuentan en internet solo colocan taxonomía de Robert Marzano y va a encontrar esto y Robert Marzano lo que nos dice básicamente es hay seis niveles que van desde el menos cognoscitivo o el menos vamos a decir complejo de desarrollar hasta el más complejo de desarrollar entonces él nos va a decir para cada nivel lo que estamos suponiendo es un paso de complejidad de dominio de especialización del estudiante por ello en la parte inferior de esta tabla que les presento ustedes van a encontrar un listado de verbos para poder redactar una competencia y estos verbos nos sirven mucho para entender entonces las implicaciones que puede tener entonces por ejemplo si a mí me dicen identifica entonces si se dan cuenta eso está en el nivel número uno dice acá miren identifica y de aquí identificar identifica ¿qué significa entonces? que tenemos una competencia con un nivel muy simple así que identificar yo ya sé que es algo muy sencillo que puedo lograr ¿qué significa? que una competencia de identifica puede ser una competencia que yo logré en una clase y en la primera clase logré que el estudiante llegara a ese nivel de identifica ok pero pensemos que por el contrario entonces ya me está diciendo a mí que se recuerda el ejemplo que teníamos el ejemplo perdón acá era este el ejemplo perdona fíjate que no estás compartiendo pantalla se dejó de compartir entonces sí sí ¿hace poquito o hace mucho? hace poquito ah bueno qué bueno ya me había asustado ok vamos a ver ahora sí ahí listo muchas gracias gracias ok entonces por ejemplo les decía el primero ahora identifica ok identifica los principios y normas del sistema jurídico nacional e internacional y les decía a ustedes ok aquí en esta taxonomía de Robert Marzano lo que nos está diciendo es que va de lo menos complejo es decir lo que implica menos dominio hasta lo que implica más dominio y por tanto más complejidad de poder lograr y de dominar entonces decíamos que si el ejemplo que nos dan a nosotros cuando me da a mí mi competencia me dice identifica los principios y normas del sistema jurídico nacional e internacional si yo me voy a la tabla de Robert Marzano veo que identifica es un verbo del primer nivel así que yo puedo decir que me están pidiendo algo que es relativamente sencillo identifica puede ser que en la primera clase dos clases y ya con un trabajo que les he dejado en el portal puede ser que ya haya salido ok identifica ok ahora ¿qué pasa si en vez de utilizar la palabra identifica ok se recuerdan los principios y normas del sistema jurídico nacional e internacional en vez de eso el verbo que me pudieran a mí colocar es este imagínense acá juzgar que está en el nivel 6 y entonces dice juzga los principios y normas del sistema jurídico nacional e internacional internacional wow podría ser una cuestión interminable ¿verdad? estamos hablando de algo más complejo todavía entonces ahí es donde es necesario que como docentes comprendamos esto podría alguien decirme es que juzgar los principios y normas del sistema jurídico internacional e internacional puede ser que no termine ni siquiera con esta clase ah bueno entonces ya es donde entra ese diálogo y ya es donde entra esta capacidad suya como docente de poder evaluar lo que se presenta cómo lo va a ser y si es necesario si hay que aterrizarlo un poco más o algún aspecto por estilo pero se dan cuenta de la diferencia entre identifica y juzga entonces lo mismo va a pasar con crea crea por ejemplo es uno de nivel superior promueve ya podríamos nosotros hablar de un nivel medio un nivel intermedio en su caso pues muchas de las competencias van a estar ya dadas para ustedes pero es muy importante considerar que estas competencias que están dadas a ustedes en algún momento lo que permite es poder distinguir qué espera la facultad de ese curso en particular ok posiblemente alguna no esté dada entonces usted ya tiene también la idea la noción de cómo debe empezar a redactarla ahora muy importante entonces en este sentido es que la universidad va a distinguir dos tipos de competencias las genéricas y las específicas las genéricas como aquellas que la universidad pretende formar para todos sus estudiantes ok todos todos y por tanto esas competencias a nivel de maestría son tres van a ver ustedes que en cada programa de cursos solamente encontrarán dos ¿por qué? porque a nivel de maestrías la universidad decidió que la primera esta que ustedes ven aquí liderazgo solidario y transformador sea una competencia común a todas 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 las carreras de maestría de la universidad ahora la segunda competencia podía ser o innovación de emprendimiento o gestión del conocimiento científico tecnológico entonces allí es donde ustedes van a encontrar un poco alguna diferencia puede ser que hayan escogido una o la otra evidentemente así que ¿qué implica esto? estas competencias genéricas que también van a ser dadas lo que implica es ¿qué es lo que la universidad pretende que ustedes puedan formar en sus estudiantes? estas competencias genéricas tienen si se van a dar cuenta unos elementos que están aquí en la última columna que lo que hacen es distinguir como a modo de subáreas qué aspectos están implicados dentro de esta competencia porque la competencia puede ser muy amplia por ejemplo hablar de un liderazgo solidario y transformador puede implicar muchos áreas entonces para ser más específico las áreas que la universidad distingue aquí le conocemos como elementos y estas áreas por ejemplo podrían ser trabajo colaborativo inteligencia emocional servicio solidario es decir son áreas que van a ser necesarias para poder trabajar este liderazgo para poder formar a este líder solidario y transformador a partir de esto entonces van a encontrar estas competencias genéricas y van a encontrar uno o dos elementos que particularmente están visualizando desde la facultad y desde la universidad que su curso pueda trabajar estos elementos entonces están pensados en que usted pueda en sus clases formar o pueda impregnar a los estudiantes de esto pensemos muy simplemente si yo tengo liderazgo solidario y transformador en mi curso y el elemento que me dispone mi curso es trabajo colaborativo ¿cómo puedo yo impregnar a los estudiantes de las habilidades y destrezas actitudinales también para trabajar en colaboración? pues trabajando colaborativamente es decir voy a pedir dentro del curso que hagamos actividades donde algunas sean de trabajo colaborativo y voy a intentar que este trabajo colaborativo esté bien organizado y voy a dar ayudas tips ideas para que cada vez los estudiantes puedan trabajar colaborativamente mejor pensando en que si estamos formando profesionales pues en el mundo laboral donde vienen y a donde regresan todos los días pues ellos también tienen necesidad de trabajar colaborativamente entonces yo voy impregnando desde mi propia realidad y considerando la realidad hacia donde ellos van y vienen que es el ámbito profesional así que en ese sentido hay que siempre volver esto un elemento más aterrizado a una práctica profesional y bueno junto con esto que nosotros conocemos como competencias genéricas vendrán las competencias específicas que se dan según cada curso y según cada carrera ahora junto con la competencia genérica hay algo más que se les va a brindar y es esto que llamamos nivel de dominio el nivel de dominio es que dentro de cada competencia la universidad considera a nivel de posgrados que para completarse o para lograrse tendríamos que tener pensado que unos cursos van a servir más para iniciar al estudiante en esa competencia recuerden que la competencia viene desde el perfil de egreso ¿verdad? entonces unos cursos dentro de la malla curricular están pensados para formar el primer digamos para iniciar a los estudiantes y otros cursos de la malla van a estar pensados para ya darles una fortaleza en el dominio de esa competencia básicamente a partir de ellos que dentro del programa van a encontrar ustedes que algunas de las de las competencias van a formar parte de lo que llamamos el nivel de dominio de iniciación y otras dentro del nivel de dominio de autonomía en general para que tengan una idea la mayoría de cursos estarían más o menos divididos así casi que todos los cursos de primer ciclo digamos de la carrera están pensados en cursos de iniciación a veces primer ciclo y segundo ciclo y después los demás cursos de la carrera están pensados en un nivel de autonomía por tanto están pensados en que los primeros dan esta iniciación permiten que los estudiantes puedan desarrollar unas competencias de manera más inicial más fundamental para llegar después hacia la autonomía que ya es la aplicación incluso dentro de contextos más de carácter estratégico pues bueno con esto digamos vemos el panorama general de las competencias las competencias dentro de la universidad competencias genéricas competencias específicas cada competencia como tal está pensada en el desarrollo de conocimientos habilidades destrezas y actitudes cada competencia va a tener en el caso de los posgrados dos niveles de dominio las competencias que están asociadas a los cursos generalmente de primer ciclo y posiblemente algunos o todos de segundo ciclo serán más de carácter de iniciación es decir las competencias que empiezan a dar ese fundamento al estudiante de posgrado y los que siguen los demás cursos tendrán competencias que están pensadas más en el nivel de autonomía que es este nivel de pensamiento más estratégico ese pensamiento aplicado a su nivel de posgrado hecho realidad en un contexto en una realidad estratégica laboral pues bueno yo con esto me empiezo a despedir agradeciéndoles a ustedes el espacio y preguntando si hay alguna duda o consulta porque si no entonces así damos parte a la segunda sección de esta actividad de hoy pero quisiera consultar vamos a dejar de compartir acá si hay alguna duda o pregunta vamos a ver creo que no estamos claros no se preocupen que de todos modos se van a dar cuenta cuando vean el programa y vean lo que hay que hacer empiecen a surgir de repente algunas dudas y ahí estaremos para servirles también ¿verdad? para aclarar pues bueno si no hay entonces yo me despido con esto agradezco mucho el tiempo brindado y en este caso le voy a ceder el espacio a Ana Laura que es nuestra pues disertante para la segunda parte de esta actividad adelante Ana Laura muchas gracias César agradecemos mucho tu participación bueno vamos entonces a continuar con esta segunda parte del trabajo que tenemos planificada para esta tarde básicamente nosotros estamos reunidos porque necesitamos virtualizar los cursos y César pues ya nos dio esa parte teórica podríamos decir también filosófica de todo el trasfondo que lleva lo que el trabajo que vamos a realizar para esta segunda parte es importante que ya veamos cómo operativizamos la información que nos dio César por lo tanto lo que nosotros vamos a hacer en este momento es ver cuál es el trabajo en sí que necesitamos realizar yo me he estado comunicando con ustedes por algunos correos para informarles de que estamos en la virtualización cada una de las facultades ya les ha informado a ustedes qué curso es y el día de ayer ustedes recibieron un correo de parte de ESLI donde ya se les da el enlace para que ustedes tengan acceso a la carpeta donde ustedes subirán los materiales que servirán para ser virtualizados primero serán verificados por el mediador pedagógico y posteriormente van a ser virtualizados por los diseñadores y entonces necesitamos ahorita ponernos en el contexto de esto en primer lugar ya recibieron ustedes el enlace sí ya lo recibimos perfecto muchas gracias muy amable y ahora voy a compartir pantalla logran verificar ustedes logran ver mi pantalla sí muchas gracias bueno entonces cada uno de ustedes tiene acceso a este drive y cada uno de ustedes va a tener específicamente el acceso a su curso nosotros acá tenemos el acceso a todo y por eso es de que ustedes lo ven distinto a como lo pueden visualizar es que solamente es su curso sin embargo una parte muy importante es de que ustedes vean que en sus cursos hay una carpeta que dice documentos de apoyo es importante que ustedes ingresen a esta carpeta y que por favor lean los materiales que hemos dejado ahí para que ustedes puedan informarse sobre el trabajo que vamos a realizar en primer lugar les solicito que puedan leer el diseño instruccional para posgrados luego en este diseño instruccional vamos a decir qué es lo que contiene contiene todas las instrucciones indicaciones de lo que debemos elaborar en el programa y en los materiales y hay ejemplos hay enlaces para que ustedes puedan ver algunos ejemplos y ahí así ustedes puedan irse ayudando con algunas ideas de lo que se debe y se puede hacer luego vamos a ir al formato de diseño instruccional aquí vamos a ver qué es lo que en cada momento nosotros podemos colocar en nuestras semanas de trabajo o en nuestras sesiones de trabajo y ahí damos ejemplos de que puede ser que si es una lectura interactiva o si podemos realizar un video por supuesto que esto queda sujeto a lo que ustedes consideren es muy importante que ustedes sepan que nosotros estamos acá para apoyarlos entonces si en algún momento se dice a mí me gustaría que estas dos páginas se hicieran en forma de video tenemos dos opciones que ustedes pueden elegir o usted dice yo quiero grabar el video yo quiero que salga mi voz y usted nos envía el video y entonces nosotros ya vemos cómo lo colocamos en la parte donde corresponde pero también usted puede decir no yo a mí no me gusta hacer videos pero sí considero de que con este material se podría hacer un video entonces manda usted el script y nos indica en los materiales que usted desea que se haga de esta forma o que usted quiere que esto sea una lectura interactiva usted nos va diciendo cómo quiere que se virtualice ese material muy importante es de que por favor no enviemos materiales muy extensos porque cuando nos envían materiales muy extensos supónganse un documento de 500 páginas el mediador pedagógico no sabe realmente qué es lo que usted o qué parte o qué área de ese documento es lo que usted desea virtualizar entonces necesitamos ser muy específicos para esa sesión posiblemente usted va a desarrollar el curso con ese documento de 500 páginas y otros documentos más por supuesto pero nos debe decir para esta sesión qué necesita usted de que nosotros hagamos con ese material de qué parte y ser muy específico en la forma en que usted visualiza que quede su curso para eso estamos para apoyarnos luego también hay una lista de cotejo esta lista de cotejo nos sirve a nosotros para ir viendo si voy cumpliendo es un checklist para que ustedes puedan ir viendo si vamos cumpliendo con todo lo que es necesario para el curso para enviar los materiales semanales el programa su cv todo verdad entonces esto es muy importante también hemos dejado por acá un ejemplo de programa para que usted pueda guiarse con base en un ejemplo ya realizado tenemos acá también cómo puede usted hacer su secuencia didáctica en esta planificación de secuencia didáctica para que usted pueda realizar la agenda de ese día porque usted ya planifica qué va a hacer al inicio qué va a hacer en el intermedio y qué va a hacer al final de la clase verdad y también es importante que nuestra información del programa vaya en los formatos correspondientes porque todo debe de ir uniforme entonces hemos unificado para cada facultad el formato y usted va a encontrar en su carpeta específicamente el de su facultad entonces en ese en esa plantilla de formato de programa usted va a encontrar el programa de su facultad alguna duda hasta este momento no si tengo una duda este cómo podemos acceder a ese sharepoint perdón quién preguntó alejandro suñiga alejandro buenas tardes este si alejandro este se lo envió ayer es a través de un correo a su correo institucional y usted puede acceder únicamente por medio del correo institucional correcto reviso porque me llegó información a mi correo personal este entonces checo el institucional muy bien muy bien con gusto alguna otra duda ok muy bien continuamos entonces vuelvo a permítame un momento vamos a compartir entonces ahorita nuevamente la pantalla ya logran visualizar también mi pantalla si muy bien muchas gracias entonces en el como nuestra reunión es básicamente para la planificación y una vez nosotros tengamos el programa del curso creo que luego ir adicionando los materiales los recursos se vuelve de una manera más fácil lo primero que debemos hacer es llenar nuestro programa de curso en los materiales cuando ustedes entren al diseño instruccional también van a tener acceso a esta información que vamos a poner ahorita de una manera interactiva y para que ustedes se den una idea esta sería también una forma de ver esa lectura interactiva verdad con genial y por ejemplo entonces lo primero que nosotros nos encontramos en nuestro programa pues son con los datos del profesor pues ustedes llenan los datos propios de cada uno de ustedes y de su curso luego en la sección B ya viene la información general del curso aquí es donde nosotros nos damos cuenta que describimos de qué trata el curso y eso lo realiza el profesor que es el experto temático del curso entonces usted sabrá cómo describir para el estudiante el curso luego vemos el eje temático es decir el eje de la carrera y también la modalidad en que se desarrollará el curso y esto es importante que ustedes sepan que se los va a indicar la facultad entonces la facultad le va a dar a usted estos insumos para que usted pueda continuar con el llenado del formato del programa posteriormente vamos a tener las competencias genéricas nosotros nos damos cuenta de que estas y de acuerdo a lo que César nos comentaba verdad estas ya fueron redactadas por facultad por lo tanto usted lo único que debe hacer es pedírsela a su coordinador o director de carrera es importante que ustedes sepan que el programa debe de contener como mínimo dos competencias genéricas y como máximo tres competencias genéricas la competencia que va obligatoria es la de liderazgo solidario transformador eso es importante luego ustedes van a encontrar este este cuadro que ven acá aquí está agrandado para la mejor visualización y entonces ustedes van a ver que en esta parte tenemos que describir lo que César nos comentaba sabemos que vamos a encontrarnos con elementos nivel de dominio que recuerden que estas son las áreas específicas en donde se centra la competencia verdad el nivel de dominio donde nosotros decimos en qué nivel de profundidad estamos verdad y este al final encontramos los resultados de aprendizaje un elemento tiene un nivel de dominio que incluye un resultado de aprendizaje ustedes eligen los elementos y los elementos que les da facultad y en qué nivel de dominio está cuando hablamos nosotros de elementos pues ya lo decía César verdad y esto ustedes lo pueden encontrar en los documentos que ya le he indicado dice son áreas que implica cada competencia y permiten comprender de mejor manera los aspectos a desarrollar en los estudiantes el nivel de dominio pues aquí nos va a decir qué es lo que estamos permitan aquí aquí es el nivel creo que aquí hay algo que no quedó bien es el nivel de profundidad que tiene que recuerden si ustedes de que César nos explicó cuáles eran estos y luego nosotros vamos a encontrar los resultados de aprendizaje aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que nosotros vamos a definir como profesores cuáles van a ser esas evidencias que el estudiante nos debe de dejar para que nosotros reconozcamos que él está alcanzando ese aprendizaje significativo es decir son las actividades que desarrollan los estudiantes y que se pueden calificar o evaluar muy importante que veamos que aquí estamos dejando resultados de aprendizaje y en las competencias específicas vamos a encontrar también lo mismo estas competencias específicas también ya fueron dadas por facultad entonces ustedes pueden pedírsela a su facultad vamos a encontrar nuevamente los elementos que también vamos a pedirle a nuestra facultad el nivel de dominio y vamos a encontrar aquí algo nuevo estos son los saberes aquí básicamente lo que vamos a escribir son los temas o el contenido del curso aquí usted puede escoger tantos temas como sean necesarios para cumplir y alcanzar ese nivel de dominio y también va a encontrar usted que tenemos nuevamente aquí los resultados de aprendizaje y nuevamente vamos a dejar acá las evidencias concretas esas actividades que podemos calificar y evaluar de cada sesión muy importante es que nosotros sepamos que estos resultados de aprendizaje de las competencias específicas son las que vamos a anotar en la tabla denominada plan de trabajo del estudiante por favor no olvidemos esto porque de aquí de estos resultados de aprendizaje es de donde parte nuestra sesión semanal o diaria de acuerdo a como esté organizado el programa de maestría donde estoy impartiendo mis cursos la metodología pues bueno aquí nosotros describimos los métodos de aprendizaje enseñanza que vamos a utilizar para impartir esas sesiones de aprendizaje a manera de ejemplo pues nosotros aquí les colocamos verdad que puede incluir método de casos clase magistral el aprendizaje invertido por ejemplo luego donde ya está el plan de trabajo y que era lo que les explicaba en las competencias específicas aquí empezamos colocando el número de de sesión que vamos a realizar la la primera sesión por ejemplo le coloca usted numeral un luego aquí en los resultados de aprendizaje usted traslada los resultados que ha dejado en la competencia específica y estos resultados usted los definió y es como usted va a calificar a los estudiantes para verificar ese aprendizaje significativo en ellos y como decimos aquí deben de coincidir con las competencias específicas y es muy probable que usted acá quizás en dos sesiones tres sesiones vaya a repetir algún resultado de aprendizaje porque seguramente se va a dar cuenta que en una clase no es suficiente para agotar todo el contenido ni tampoco toda la el 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 desarrollo de la destreza de la habilidad del conocimiento o de la actitud que yo espero desarrollar en el estudiante entonces usted puede repetirlo aquí y puede ponerlo cuantas veces sea necesario para alcanzar mediante los diferentes temas o con los diferentes subtemas de un tema este esta competencia y que va a permitir que usted tenga la evidencia en los resultados de aprendizaje luego en los saberes pues y es lo que ya habíamos puesto son los temas y estos también usted puede repetirlos en varias sesiones obviamente puede repetir el tema pero no los subtemas verdad porque no va a estar dando lo mismo en cada sesión de clase entonces los subtemas usted va colocando los diferentes subtemas que va a ir desarrollando verdad luego en las actividades del estudiante usted pondrá esas tareas de trabajo que los estudiantes desarrollarán y estas actividades surgen de estos mismos resultados de aprendizaje que nosotros hemos definido luego en los recursos didácticos pues colocamos todos esos medios que se utilizarán para el desarrollo de cada sesión aquí usted puede incluir lecturas y materiales complementarios luego viene el tiempo de trabajo es importante que aquí nos detengamos porque nosotros debemos de saber que en total las horas de trabajo deben sumar nueve horas tres horas de trabajo sincrónico ya sea presencial o virtual y seis horas de trabajo asincrónico es decir el que el estudiante no desarrollará desarrollará en clase ¿verdad? y entonces aquí lo colocamos dentro del aula las tres horas de trabajo sincrónico y fuera del aula las seis horas de trabajo asincrónico luego llegamos al área de la evaluación y nos damos cuenta que está dividida en A y B en la parte A es donde están las actividades de evaluación sumativa y aquí vamos a colocar todas aquellas actividades que nos suman puntos y que nos van a servir para que el estudiante pueda aprobar el curso en las actividades nosotros colocaremos todas las actividades que vamos a desarrollar en ese plan de trabajo del estudiante nosotros recomendamos de que en cada sesión usted pueda colocar dos puntos en promedio para que los estudiantes vayan acumulando puntos de trabajo en el aula verdad y este para esto se sugieren actividades que sean autocalificables para que usted tampoco se cargue de más trabajo y para el estudiante sea de una forma más interactiva poder realizarlo a través de la plataforma en H5P y todas las actividades que ahí colocamos y entonces acá nosotros debemos de anotar el puntaje de esas actividades que vamos a realizar en la evaluación sumativa en la parte B tenemos la evaluación formativa esta es muy importante el padre morales nos lo ha recalcado mucho de esa importancia que tiene que los estudiantes entrenen para el partido final es decir la evaluación formativa son esos entrenamientos que vamos a hacer en el estudiante que aunque quizás no valen puntos sirven para que él comprenda mejor los temas y que de alguna manera se forme una idea de cómo va a hacer los exámenes las pruebas y esas actividades de la evaluación sumativa por lo tanto deben de guardar concordancia son muy importantes estas actividades para el logro de las competencias entonces nosotros solicitamos de que coloquemos aquí qué actividades van a realizar los estudiantes que servirán para su formación no solamente para ganar puntos sino para que ellos puedan estar haciendo las prácticas y por último pues tenemos las referencias bibliográficas nosotros pedimos de que no sea una aquí nada más hemos colocado una y lo que pedimos es que estas referencias vengan en formato APA séptima edición o como por ejemplo en en la facultad de ciencias jurídicas y sociales que tienen su propio formato de normas de citación y referencias y entonces en ese caso pues utiliza las normas que se utilizan en su facultad alguna duda algún comentario hasta ahora todo claro gracias muy bien bueno voy a dejar de compartir pues este por mi parte es la información que tengo para compartirles ustedes saben de que mi correo está para que ustedes se comuniquen y con mucho gusto yo me voy a comunicar de regreso con ustedes cargo la aplicación en mi teléfono aunque yo ya esté fuera de la universidad como a esta hora verdad pues yo estoy en casa pero estoy aquí con estoy muy pendiente de los mensajes que puedan ingresar a mi correo y este si no hay ninguna duda pues dejamos hasta acá la reunión del día de hoy licenciado Castro con usted tenemos que platicar verdad bienvenido al equipo muchas gracias por estar en la reunión gracias licenciada gracias perdone perdone licenciada con una consulta estaba revisando acá que pues esta sesión la grabaron es posible que podamos tener acceso a esta grabación es correcto si tienen si pueden tener acceso entonces si usted está interesado se la podemos enviar ahora si todos están interesados pues podemos enviárselas a todos gracias de mi parte sí de mi parte sí no sé si le escribimos a usted o a esli a cualquiera de las dos no se preocupe nosotros somos equipo y este yo estoy en esta parte donde verificamos con con los expertos temáticos el material que hay que subir la parte administrativa y muy importante hay un dato muy importante que no les había dado permítan nosotros necesitamos que el material esté para el 29 de mayo por favor esto es muy importante 29 de mayo todo el material debe estar subido en las carpetas a partir de esto entonces este nosotros verificamos nosotros obviamente les vamos a enviar toda la información para el pago de esta consultoría que ustedes están realizando y cuando terminemos de poner el material en el drive pasa a al otro equipo que es el que coordina ESLI que es con los mediadores pedagógicos y con los diseñadores y ahí se van a estar comunicando con ustedes para que hagan aclaraciones para decirles si faltó algo o si algo no se entiende o si usted necesita mejorar alguna situación una idea que usted tiene que usted desea aclarar entonces hasta el 29 de mayo están conmigo y a partir de el 30 de mayo empieza el otro trabajo y ya es con el equipo de ESLI y en este sentido es importante indicarles que hasta que ustedes ten por aprobada la virtualización de su curso hasta que usted diga ya está como yo lo quiero en ese momento entonces empezamos con el proceso de pagos de la consultoría entonces eso eso sí es muy importante por favor para que no lo perdamos de vista porque ustedes son los expertos temáticos y ustedes son los que deben decir cómo quieren que quede ese curso en la plataforma Julio Buenas tardes mucho gusto Buenas tardes una pregunta yo tal vez yo entré un poquito tarde porque no he encontrado el link si me di cuenta en los correos perdón pero al fin lo encontré muchas gracias tengo una duda el hacer este modelo de competencias para el curso que estamos impartiendo es para impartir el curso tal cual porque hicimos una actividad similar a finales del año pasado para el curso que impartimos en el primer trimestre pero no era para virtualizar simplemente era para convertir el curso en un modelo de competencias entiendo entonces que ahora lo que estamos haciendo tiene dos objetivos el que podamos cuando nos toque impartir el curso usar el modelo de competencias y otro virtualizar el curso ¿es correcto? es correcto es correcto Julio tiene las dos las dos funciones entonces el trabajo así es ok perfecto es correcto es correcta su percepción muchas gracias para servir ¿alguna otra duda? bueno Esli no sé si tú deseas indicar algo antes de finalizar creo que no bueno entonces yo les agradezco mucho a ustedes su asistencia vamos entonces a estar enviando el link de la o el enlace de esta reunión para que ustedes puedan acceder en cualquier momento sin embargo todo lo dicho acá lo pueden encontrar en los materiales de apoyo ahí está por escrito para que ustedes puedan ir teniendo esa referencia muchas gracias para servirles entonces este Juan José usted levantó la mano o no yo 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 ya la ya la bajé es julio julio la tiene levantada julio perdón perdón gracias no perdón no la bajé disculpe perfecto no importa no se preocupe bueno entonces este estamos en comunicación les deseo una bonita noche cuídense bastante y cualquier cosa estoy a sus órdenes que descanse gracias hasta luego muchas gracias buenas noches buenas noches gracias 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 gracias